El enemigo me ha golpeado y me ha herido de mí. Se ha aprovechado del enemigo. Se ha aprovechado y me ha herido mis vestiduras. Me ha quitado pero mi Señor me ha recogido. Mis heridas han sanado. Mi Cristo divino, mi Cristo divino, darme uno de tus jornaleros. Aunque yo no lo merezca porque he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname porque eres mi padre porque eres mi padre y te pondré un anillo en el dedo y te pondré vestidura nueva y mataré el mejor cordero. ya haremos una fiesta, ya haremos una fiesta. que eres mi padre y te pondré conmigo. Se me ha gastado todo lo que tú me dices, como el hijo pródigo vuelvo a ti, Señor perdóname, porque eres mi padre. Porque este año decó la noventa y nueve, para ir en busca de la beca perdida, si alguna vez te separas del rebaño, aclámate al grito. Y yo vente a buscarte, yo vente a buscarte, yo vente a buscarle, y te da la vida. Y te pondré Y un anillo en el dedo Y te pondré Vestibulando el Y vas a ver Somos el cartero Ya le mostré una fiesta Ya le mostré una fiesta Y te pondré Y un anillo en el dedo Y te pondré Vestibulando el Y te pondré Y al mejor cordero Ya le mostré Una fiesta Ya le mostré Y te pondré Y un anillo en el dedo Y te pondré Vestibulando el Y te pondré Vestibulando el Y te pondré Y te pondré Vestibulando el Y te pondré Y te pondré Gracias por ver el video.